Hola, bienvenidos a 110%SKIV, bienvenidos a un nuevo Videolog. Hoy os traigo el unboxing del GoPro Karma, el drone de GoPro. Bueno, pues aquí tenéis el drone Karma. Esto está recién salido de la caja. No le he quitado ni el plástico. Bueno, vamos a ver si lo abrimos. Bueno, como veis, muy bonita la caja. Y bueno, lo primero que llama la atención es que, bueno, es una maleta, pero que además es mochila. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, lo primero que llama la atención, pues nada, obviamente, el cacharro. Como veis, pues de tamaño, no muy grande, la verdad es que es un tamaño pequeño para los drones comerciales que se ven por ahí. Bueno, ya he tirado todo por el suelo. Nada, estos son simplemente para proteger la zona de los rotores. Las patas y el estabilizador donde va la cámara. Cargador. Como veis, esto carga la batería bastante rápido y además tiene un USB-C, en teoría, pues para cargar el MAN, que como veis no tiene antenas, no necesita colocar el móvil, tiene una pantalla táctil. Pesa bastante. La verdad es que da sensación de robustez. Y bueno, parece ser que se coge bastante bien, o sea que, bueno, me gusta bastante. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el Karma Grip, la vea estabilizador. Bueno, como sabéis, podemos sacar el estabilizador del drone y colocarlo en este soporte y utilizarlo como estabilizador de mano. Enchufe adaptador para inglés. Y aquí uno adaptador para el enchufe europeo. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues el clip para colocar el Karma Grip en alguna de las otras monturas de GoPro habituales. Un cable USB tipo C. Una cinta para la pulsera para ponerse en la mano el Karma Grip y que no se escape. Y esto, pues, que... No sé para qué puede valer. Para montarse... No sé. Algo en la muñeca. Y bueno, por último, por aquí tenemos... Como veis, viene con seis rotores. Lo cual, pues no está nada mal, porque... Esos rotores son la parte más sensible de los drones. Siempre se rompen en caídas así un poco accidentadas. Y bueno, pues es interesante que regalen dos y no tener que empezar ya comprando repuestos en cuanto tengamos un primer percance. Bueno, pues ya lo hemos sacado de la caja, así que toca empezar a jugar con él. Así que nada, vamos para la montaña y a probarlo. Bueno, pues ya ves dónde estoy. Me he subido hasta la bola del mundo a probar mi nuevo juguete. El dron de GoPro, el Karma. Ya lo habéis visto el unboxing, así que bueno, a ver qué tal. Y bueno, me he venido un poquito más abajo, que aquí no hay nada de viento y necesitaba una zona plana para despegar. Así que yo creo que aquí me va a ir bastante bien. Vamos a dejarlo aquí. Y lo encendemos. Movemos. Ya ha enganchado la cámara. Y ahora tiene que calibrarse. Vale. Vamos a calibrarlo. Cualquiera que me vea se tiene que estar partiendo de risa. Ups. Calibration failed. Vamos a probar otra vez. Parece que ahora sí. Bueno, aquí va. Start, stop. Ah, hay que dejarlo apretado. Me encanta ese sonido. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a ver si aterrizamos, 5 minutos de vuelo, un poquito para atrás, ¡perfecto! Una cosa tengo que decir, le he tenido que ayudar a que aterrice en el punto, la verdad es que estaba yéndose un poco hacia adelante y hacia atrás, sí que hay un poco de viento, igual no se nota justo donde estoy yo, pero arriba en la bola soplaba viento, o sea que bueno, no me parece mal del todo, la verdad es que aterriza suficientemente despacio, como para poder ir corrigiendo, para evitar los obstáculos, pero bueno, la verdad es que va a ser la primera vez, estoy muy contento, todo ha ido bien, me sobran 4 minutos de vuelo, la verdad es que no quería ajustar, porque como veis ha sido un poco movida la bajada, pero bueno, estoy súper contento, la verdad es que con este tiempo de vuelo y sabiendo lo que quieres hacer antes de despegar, me parece que es fácil moverlo. Como veis, ya me he puesto el karma y pues no sé, parece que va bastante bien, a ver qué tal estas imágenes, caminando y corriendo. Hombre, la verdad es que tiembla un poco, es un poco raro correr con esto aquí colocado, pero bueno, voy a probar a correr sin agarrarlo. Desde luego caminando parece que va súper estable. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este primer vuelo del Karma y lo que os he contado del Karma Grip también. La verdad es que estoy súper contento con el drone y espero utilizarlo un montón también en verano, porque la verdad es que me parece muy divertido y las tomas que se sacan con él son impresionantes. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!